Australia registró este viernes temperaturas infernales, llegando a marcar los termómetros 46 grados centígrados, hecho que generó además incendios forestales en varias localidades en complicidad con la sequía. La policía informó el hallazgo de un cadáver calcinado cerca de la localidad de Sietum, ubicada a 200 kilómetros al este de Melbourne. El Parque Nacional Baubau, al sureste de Victoria, fue la principal víctima de los incendios forestales, arrasando el fuego dentro de un área de 45.000 hectáreas y ya destruyó cinco viviendas. En el estado vecino de Nueva Gales, los incendios destruyeron dos viviendas y dos cabañas cerca de la localidad de Vega, situada a 421 kilómetros al sur de Sydney. La temperatura llegó en Sydney hoy a 45,8 grados centígrados, batiendo récord en toda su historia. 45,3 grados fue la mayor marca alcanzada en 1939. Desde que inició el 2013, es la segunda vez en que las temperaturas superan los 40 grados en enero, situación que solo ha sucedido en cuatro ocasiones en los últimos siete años. Con edición de Carlos Jiménez, informó Gustavo Montero para ABC TV.